Hay una clara violación a lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua con las trabas que está poniendo el gobierno de Daniel Ortega para el retorno de compatriotas que quedaron sin empleo en Panamá, denuncia la CPDH. El artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua dice, los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional y a entrar y salir libremente del país. ¿Qué te quiero decir? Que el gobierno no puede impedir el ingreso de los nicaragüenses, simplemente tiene que disponer un trámite migratorio normal y ante la situación de pandemia disponer algunas situaciones de salubridad y nada más. ¿Pero qué está sucediendo ante esto? Es evidente que hay una violación a los derechos constitucionales de estos 1.108 nicaragüenses y otra cantidad de nicaragüenses que es diseminado por el mundo, que están en condiciones terribles. Nosotros tenemos denuncias de ciudadanos en México, en Guatemala, en las Islas Caimán, creo, y en otros lugares del mundo donde no les han permitido ingresar a nuestro país. Y entonces, ¿qué te quiero decir? De que increíblemente nuestras autoridades, en vez de protegernos, están dejándonos a la intemperie, incluso nos están condenando a condiciones de indigencia. Y te tengo que decir que el artículo número 28, siempre la constitución dice que los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares. Dice que los nicaragüenses que están en el extranjero gozan de la protección del Estado. ¿Qué debería estar pasando en Panamá? El cónsul nicaragüense en Panamá, el embajador nicaragüense en Panamá, debería estar liderando la solución de los problemas de nuestros conciudadanos allá. Este fin de semana, un grupo de nicas llegó a nuestro país tras varios días de angustia en una nación ajena. Recordemos que estos 1.108 conciudadanos se concentraron el martes, el miércoles 2 de julio, en la terminal de U se conocía como Albrut, allá en el Panamá, para en una caravana venirse a Nicaragua. Pero que la autoridad de inmigración, entiendo, entraron en contacto de Panamá, entraron en contacto con la autoridad de inmigración de Nicaragua, y estas refirieron que no iban a dejar ingresar a los nicaragüenses. Fue así que una situación de presión por parte de los ciudadanos que estaban allá, hubo una reunión, entiendo, tripartista entre la autoridad de inmigración de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y decidieron, ¿verdad?, pues ante esto, la autoridad de inmigración nicaragüense aceptó dejar ingresar a nuestros conciudadanos, pero pusieron condiciones, pues iban a dejar ingresar, bueno, que Panamá enviara una lista con toda la información de cada uno de los conciudadanos nicaragüenses, y luego Nicaragua iba a mandar la autorización de envíos de ciertas cantidades de nicaragüenses, y fue que aparentemente, ¿verdad?, se acordó que iban a estar, y dejando, las autoridades nicaragüenses iban a estar dejando ingresar 80 nicaragüenses cada ocho horas. Marcos Medina, Noticias 12.